Música 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 Ey ojo ojo que aquí no podemos Morir a lo pendejo Música Diga algo Diga algo que no se sepa Pero es que al momento Ay todos muertos Música Voy con sprint 4 Yo tambien Todos van con sprint creo no Música 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 El una salsa en en home 10 hay pilas con la 6 me meto donde tiró la granada? solo hay 2 están en pasillo nooo casi tiró la granada al respawn camello tu al frente si pero es que mate al de pasillo su papa esta en palacios donde tiró la granada? a la izquierda a la izquierda ahí van entrando creo no se salió uno pero de ellos cual quiere que se rompa el culo también o que? a ver va a tener practice que esta ahi la conchera madre ay no loco salte porque despues comienzan a llorar ahi entro ay dios mio pana esto es marica no pero hay que no estar hablando con niños de 2 años ay marica lo vas a sacar a demonio a la mierda que se joda demonio salte vengan arrimen arrimen demonio no entro este demonio es un idiota por dios que si ah demonio ya se le salio los ay ay salta la mierda demonio salte que de ahi el otro no puede entrar y bueno ahi ya se salio ay dios mio me voy a dar sopasutu monudo donde estan? ay no mames solo es uno y nada hay que hacer ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy yo mira ves yo estoy controlando quien tu crees que es el que esta bajando la zona ahi y el camello atrás no si ahi me mataron justo en toda la zona me mataron solo hay uno ahi va saliendo el platice esta en la escalera matenlo tienen buena 3 2 1 vamos vamos a con uff ahi bueno solo hay una mira de mira los par campeando de lado contrario mira no 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 ay como se yo sigan de confiaos perro si Ya porque son 5 Eh, 1, 3, 8 No, la puta madre No lo que, loco puto, eso era el mío No, jodas Solo está el practice Que puta madre Vamos 3 Que poca madre Que poca madre es el lag que tengo No Oh shit Me agranaba las patas Ahorita le damos la segunda O me pedí o hablo con Fez para dar la fez Ahorita le damos No, ahorita le pasa que salimos Espereme la puta madre No, yo no me van a controlar nada, hijos de puto. Hey, vayan, vayan por arriba. Granadaso. Controla, Dogo. ¿Están abajo? No lo ven, Loco. Alguien pasó por su costado y me lanzó la granada al tipo. No avancen, cojan C primero. Dogo, va el Daze ahí. Arriba está el C. Loco, no cogieron C. Hijo de puta madre. Avanzar. Granada abajo, granada abajo, granada abajo. Es que también hay un arriba. Ya lo maté. Bueno, bueno. Abajo, abajo. Ahí abajo. Ah, me mató. Hey, vienen, vienen a C, vienen a C. Go, 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 go. ¿Y el stop? ¿Mataron al stop? Creo que se fue a B. Hey, vayan a B. Dogo, ve a B, ve a B, porfa. Ve, ve, ve a B. ¿Qué? Ah, ya lo mataron, ya lo mataron en el stop. ¡Uy! ¡Hadnos atrás! Oye, Camellos. ¿Qué pasa? ¿Tú conoces a un cuadro que se llamaba Dogat? No. Oh, no me acuerdo. Es el cuadro que se llamaba Dogat. ¿En serio? Ah, era ué. Era ué. Era ué. Era ué. Era ué. No. ¡Lol! Bueno, el del hizo 45. Eee. Lice 30. Eh... eter. Ey, uno, uno esta arriba en C, espérate. Me voy a... a D. uno creo que esta a parada, todavia esta ahi no me hicieron velas andes hablando con el micro silenciado, un clasico ok, esta en el C siganse confiando pendejo esta uno arriba no me mataron, todos muertos no mami hey quien es en B yo estoy en B salgona yo tambien salgona y las que van para B van para B por donde? a ver jamás, estamos de arriba, hay ese bug visual me lo mando a todos par buena, buena, buena dale, dale, pásate me lesote, me lesote me lesote, me lesote saludo están abajo están arriba listo hay nadie ah bueno hay uno listo salieron salieron vaya vaya, vamos a poner las fogatas aqui tienen una policía por la izquierda ah que seco a mi cifrilla hey, vienen por 3 en 2 por 3 vienen 2, por 3 vienen 2 granada hay abajo esta una, abajo esta una la volvieron a bajar ay dios mi no, no son serios el Spari y el Hammond estaban vivos si está en C hey, está en un NB ya lo mate aguanta voy a Spar aguanta si no tienes angle ah, ya me mataron loco hay una insufferiencia voy a C no mamos estoy en C no me mataron no, tocadictos 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 ya ala 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 ay donde nada dale dale vamos, vamos por ahí ese salieron todos hay que ayudar a Hattner no, Pulsica me llevo todos muertos es que siempre me olvido de poner la coma salieron todos vivos salieron es que están saliendo están saliendo hasta atrás marica vayan, vayan estoy en C vamos, la bajamos 3 2 1 1 me lesote, me lesote eso lo robé ese, ese, ese lag no no, me he bajado de casa no no ahí vienen vienen hey el, el se practicero hey tren arriba, tren arriba, tren arriba tren arriba me meto yo, me meto yo así no mames, como estoy yo estoy hey, ese practicero es bueno solo que, eh hey, practicero arriba hey, tren arriba, tren arriba tren arriba, tren arriba es bueno, solo que se siente dos solo que en esta le fue, le fue mal tal vez se ha pasado creo, el tipo eh no, no ûy, loco me mandaron una granada por tren hey, esta uno a la izquierda en C, como está arriba ay, a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, a la izquierda este se que esta vivo por arriba, por arriba por arriba, por arriba por arriba, por arriba, por arriba por arriba, por arriba, por arriba, por arriba yo soy, yo voy a mi la, ralí la, ralú LARALA LARALA AY Me bajaron Yo salvo en B Venga, venga, venga Sí, ya lo mataron AY PUTA MADREA ESTÁ BIEN, BIEN VEN, VEN Espera, espera LARALALA LARALALA Solo hay uno vivo El homie está abajo en C Salgo en E, salgo en E El resto en C, yo salgo en E con Doggo Bueno El resto en C, yo salgo en E, salgo en E El resto en C, yo salgo en E Están maleros, Camilo, ahí Lo traigo, VILLA, pero no es por tu ayuda Ya, ya no hay ninguno vivo Bueno, güey La puta madre me quitaron el primer lube Camilo primero? ¡Suscríbete!